bienvenidos a un nuevo vídeo de así funciona el día de hoy vamos a ver un dispositivo de seguridad el cual es este que tenemos aquí es un candado para los rj45 este dispositivo de bloqueo es compatible con cualquier salida a rj45 para proteger y prevenir el acceso no autorizado a la red encaja a presión y se bloquea firmemente y se libera con la herramienta de extracción como podemos ver es este pequeño candadito entra simplemente acomodándolo como debe de ir y entra a presión y para liberarlo es con esta herramienta de aquí y simplemente lo introducimos engancha y libera fácilmente cuál es el fin de este candado supongamos que en estos puertos de aquí tenemos ciertos servicios que no queremos que sean utilizados por el momento o que son críticos para este tipo de aplicaciones se utilizan estos candados ahora también tenemos a la inversa suponiendo que en estos puertos también son críticos y nunca deben de ser desconectados también son otro tipo de candados que vamos a ver más adelante en otro vídeo de así funciona en el vídeo de aquí Gracias por ver el video.